hola a todos en el vídeo de hoy les hablaré sobre un aparato por el que me han preguntado mucho el expansor o disyuntor del paladar como saben soy odontopediatra pero siempre trabajamos de la mano de ortodoncistas junto con la doctora yuliana bayona la mejor ortodoncista que conozco hemos creado este vídeo para ti primero que es un expansor del paladar el expansor o disyuntor palatino es un aparato generalmente fijo que se cementa sobre las muelas superiores sean de leche o permanentes que tiene el objetivo de ensanchar el paladar el disyuntor tiene en el medio un tornillo que funciona exactamente como la gata de un coche es decir al darle vueltas a este tornillo muy poquito un cuarto de milímetro al día el tornillo se comienza a expandir y estas fuerzas se trasladan al paladar ensanchándolo los aparatos específicos pueden llevar el nombre de hyrax o de magnamara de acuerdo a los autores que lo inventaron para entender cómo funciona el disyuntor es importante que sepas que el paladar está conformado por dos huesos que se unen en el medio por un cartílago la sutura media palatina lo que hace el expansor es que abre ese cartílago y separa estos huesos aumentando el ancho del paladar y produciendo un diastema o separación entre los incisivos superiores y en qué caso se debe colocar el expansor se coloca cuando el niño tiene un paladar muy estrecho profundo pequeño y el niño tiene una mordida invertida cruzada ya sea en los dientes anteriores o en las muelas la mordida invertida sucede cuando los dientes inferiores quedan por fuera de los dientes superiores tal como vemos en estas imágenes y ya queda se pone no existe una edad específica para colocar el expansor pero la realidad es que cuanto antes se solucione la mordida invertida mejor así se hace lo que es importante es que el disyuntor se debe colocar antes de que cierre la sutura media palatina lo cual ocurre entre los 12 y los 14 años sería ideal colocar los expansores antes de que aparezcan las muelas definitivas como a los 45 años pero la realidad es que no todos los niños colaboran a esta edad aunque colocar un disyuntor no duele ni necesitamos anestesia para hacerlo muchos niños pequeños no toleran que les hagamos un molde ni la presión que se necesita para colocarlo por ello lo más común es que se coloquen disyuntores entre los 6 y los 8 años por cuánto tiempo para lograr una expansión del hueso que sea duradera el aparato debe estar colocado al menos durante seis meses para que así los dientes no vuelvan a la posición original en estas imágenes te muestro el antes y después de una mordida invertida como se corrige con un disyuntor y como siempre los consejos y finales sobre el disyuntor maxilar si tu hijo tiene la mordida invertida y colabora con el dentista ese es el mejor momento para plantear una expansión maxilar pregúntale a tu odontopediatra sobre este excelente tratamiento y si tu bebé es quien tiene la mordida invertida no dejes de darle clic a la campanita para que te llegue la notificación sobre el vídeo de pistas de planas quieres que haga un vídeo con la doctora juliana para explicarte cómo activar el disyuntor o sobre algún otro tratamiento de ortodoncia creo que es muy obvio que si ya lo sabes déjamelo en los comentarios gracias por formar parte de esta linda comunidad que crece semana a semana nos vemos el siguiente viernes de youtube chavito